¡Fuera, pajarillo! ¡Fuera, pajarillo! ¡Fuera, pajarillo! ¡Suscríbete al canal! Yo soy como la linterna que le va a dar luz por dentro Yo soy como el mío olor que a la tierra es muy contento Se arrojan los animales, se adobran los puestos La fe en la parte de la lagra de encimiento El sol le digo a la luna, mujer me dice pa' dentro Que de noche le dice la lucha de la mujer me dice pa' dentro No, no, no ¡Gracias!